... ... lo tomas te agarran y se te cayo . Lo tomas te agarran y se te cayo Hombrecito para las weas ¿estamos? Mira ¿qué es lo que paso? Fueis agarrar a un weon que estaba tirando piedra ¿Cierto? Cuando lo agarraste el weas se te cayo ¿Eso te paso ¿Cierto? Bueno, es un nuevo video de la cámara personal del ex cabo Sebastián Zamora en este momento trágico, cuando cae este menor de 16 años a la ribera del río Mapocho. Vamos a conversar esta tarde con el diputado Marcelo Díaz y también con el diputado Jorge Durán. Gracias por estar con nosotros acá en Contigo en Directo. Bueno, sus primeras impresiones al ver este video es un nuevo registro que no habíamos visto hasta el momento. Diputado Díaz, parto con usted. Bien, bueno, claramente hay un intento de construir una versión de los hechos y eso ya lo habíamos visto más parcializado en otros videos que se conocieron en días presentes. Hay un intento de revestir el hecho de una determinada interpretación, lectura y tratar de uniformar el discurso de todos los efectivos policiales que estaban ahí. Sí, obviamente eso es un acto de encubrimiento, es un intento de pintar la realidad de una manera determinada porque yo creo que había conciencia de que esto iba a terminar siendo una investigación de los tribunales de justicia. ¿Usted sigue pensando que el ex carabinero Sebastián Zamora empujó a este joven diputado? Mira, eso va a ver que tendrá que haber una sentencia judicial que determine exactamente cuál es la responsabilidad que le cabe. Alguna le cabe, sin duda. Hay otro video en que él dice lo maté, lo maté, es decir, asume que él participó directamente de los hechos que hicieron que este joven se cayera al río Bacocho. Luego de eso vienen precisamente comentarios como el que acabamos de ver, otros carabineros diciéndole no, lo que pasó fue A, B, C y D para transmitirle a él el discurso que tenía que decir cuando se abrió la investigación respecto de un hecho que a todas luces era de tremenda gravedad. Que hay responsabilidad personal del carabinero en la caída de este joven al lecho del río Bacocho, no tengo ninguna duda. Si es dolosa, culposa, bueno, eso es lo que el tribunal tiene que establecer. Claro, eso es lo que hay que esclarecer porque es complejo el análisis de estos videos porque no es que diga lo maté, lo maté celebrando, digamos. Lo dice con cierta congoja, ¿no? Como dando a entender que cometió un error profundo pero que no era su intención. Eso es lo que se ve en el video. Y después es el video donde escuchamos a los otros carabineros decirles lo que pasó fue A, B y C, D, como dice usted, ¿no? En el fondo dándole a entender cómo era que él tenía que articular el discurso para contar lo que había ocurrido. Así es. Lo primero que él asume es que alguna responsabilidad tiene. Insisto, si es dolosa, culposa, si es por negligencia o quiso votarlo al lecho del río Bacocho, es algo que va a establecer una sentencia de un tribunal. La justicia. Pero él asume que tiene una responsabilidad. Lo que otros funcionarios policiales intentan hacer es decirle cuál es el relato que tiene que contar para evitar esa responsabilidad, para escabullir la responsabilidad personal que le puede corresponder en carácter de culpa o dolo. Que son distintas responsabilidades penales. Pero alguna responsabilidad penal sin duda va a ser determinada. Puede que también incluso el diseño policial, el diseño de los servicios policiales, también tenga alguna relación en la forma en que los hechos ocurrieron. La responsabilidad personal, pero también la planificación de los servicios policiales para ese día en concreto. Diputado Durán, ¿cómo es usted este relato y también este nuevo video? Mira, es complejo porque acá depende qué mirada le queda dar cada uno o cómo lo quiera interpretar cada uno. La verdad que es algo que le va a corresponder a los tribunales, pero cuando yo escucho la voz me da pena, me da nostalgia. Porque yo la voz que escucho es de afligido, de temeroso, de decir, asustado, lo maté, como diciendo, no sé qué pasó, no sé qué hice, fue sin querer, no lo sé. No sé si el otro carabinero lo trata de decir, de decir, de cubrir, como señalan algunas personas, o decirle, oye, tranquilo, no fue lo que tú quisiste hacer, tranquilidad, no sé. Lo tendrá que verificar la justicia. No quiero inclinarme hacia ninguna postura. Yo creo que con la voz de afligido que señala el carabinero nunca tuvo en su intención hacer eso, pero es algo que tendrán que ver los tribunales de justicia. Y se tendrá que investigar con la mejor celeridad y imparcialidad esto. Acá lo importante es que las fuerzas de orden y seguridad estén para proteger la seguridad, proteger a las personas. Y sobre todo, recordando los derechos humanos y recordando los derechos de todas las personas. Acá lo importante es que esto se esclarezca. Pero por ningún motivo, darle un tinte político a esto. Hay un punto importante que nos dice el diputado Díaz también. Cuando él dice, lo maté, independiente del tono, que eso además no lo vamos aquí, podríamos estar hablando de eso largamente, pero independiente de eso, al decirlo, él está aceptando responsabilidad en este hecho. Si es que hay dolo o culpa, como dice el diputado, es lo que tienen que ver los tribunales. De todas maneras, está este nuevo video que nos llamó la atención. Y por lo mismo, nos contactamos con Nubia Vivanco, que es la abogada del ex carabinero Sebastián Zamora, para conversar con nosotros a propósito de esto. Muchas gracias, abogada, por aceptar esta entrevista, por conversar con nosotros en Contigo en directo. Lo primero es, ¿cómo ve usted la intencionalidad que pudo o no haber tenido su representado? Muy buenas tardes. Disculpen las condiciones, la verdad es que estoy en un lugar público. No hay problema. En el tema de la intencionalidad, nosotros tenemos absolutamente claro, y desde un principio, desde que Sebastián me pude contactar con él por teléfono el día sábado, en más profunda convicción, al haber sido su profesor, al haberlo conocido, al haber sido su docente en todo el ámbito jurídico, durante su proceso de formación como carabinero. Habiendo conocido a Sebastián, un chico de 22 años, de 21 cuando estaba haciendo el curso, un chico de puerto. ¿La propina? Un chico de puerto, un chico con un nivel de compromiso social, de ayuda a los niños, especialmente vulnerables, que le encanta el teatro, que le encanta la dramaturgia de Víctor Jara. Entonces, cuando usted me pregunta, Humberto, por la intencionalidad, por cierto, que la única intención, ese día en particular, de Sebastián era hacer su trabajo. Y lo había estado haciendo perfectamente bien, hasta ese minuto. Y esto, para nosotros, en términos de intención, lo único que hay es hacer su trabajo. Quiera precisamente detener a un infractor de ley, en el contexto de flagrancia, del delito de ataque en contra de la autoridad. Y la responsabilidad, abogada, porque una cosa es la intencionalidad, pero la responsabilidad, cuando él dice, lo maté, lo maté, eso también, da a entender que él se sentía responsable. De hecho, en ese sentido, hay algo que es tremendamente importante que conozca la opinión pública. Cuando, después del caso de Catrillanca, se modificaron los perseguimientos, especialmente de fuerzas especiales, hoy control de orden pública. Se dictó la circular 1832. Antiguamente, para el uso de la fuerza o el armamento, Carabineros solamente podía, funcionaba, digamos, con tres principios. El de la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Cuando se dicta en marzo de 2019, la circular 1832, que establece el nuevo protocolo para el uso de la fuerza y del armamento, respecto del control de orden público, se agrega otro principio. Y es precisamente el que usted apunta. Es el de responsabilidad, que tiene dos ámbitos, el penal y la administrativa. Y en ese sentido, efectivamente, hay dos procedimientos, en los cuales se está aportando todos los antecedentes probatorios, respecto de establecer cuál es el grado de responsabilidad en ambos ámbitos, tanto en el penal como en el administrativo. Si usted me pregunta cuál fue la intención de Sebastián, yo le contesto de inmediato, que fue a hacer su trabajo, el de la detención de un infractor de ley. Si me pregunta cuál es el nivel de responsabilidad, eso tiene que determinarse a través de los diferentes procesos judiciales y administrativos que están llevándose a cabo. Vengo de hablar con Sebastián. Hay distintas maneras también de detener a una persona, abogada. Entonces usted dice, bueno, él está haciendo su trabajo. ¿De qué manera? Porque la detención de una persona que está incumpliendo las normas, violando la ley, hay maneras y maneras de hacerlo, formas y formas, ¿no? Y eso también tiene que ajustarse al protocolo. Y para aquello son precisamente preparados personal especializado de control de orden público. En términos generales, un carabinero, Humberto, solamente sale o es preparado en una especialidad con un año de experiencia. La contingencia social exigió que se fortalecieran o se pudieran preparar a nuevos funcionarios dentro de la especialidad de lo que eran entonces fuerzas especiales, hoy control de orden público. El personal fue seleccionado en términos psicológicos y también en términos físicos. Uno de los aspectos psicológicos que se toma en consideración precisamente para el personal que ha sido integrado a control de orden público es también la capacidad de dominio propio y de contención. No es gente que tenga rasgos de impulso impulsivo inmediato, ni menos, porque usted comprenderá que es necesaria una temple particular para estar durante turnos de 12, 14 horas siendo insultado, agredido, golpeado, resistiendo embates de turbas con lanzamientos de elementos contundentes y no reaccionar. Abogada, si es como usted nos narra, ¿por qué entonces lo desligan de la institución? Perdón, Humberto, no lo escucho. Que si es como usted nos dice todo, ¿por qué lo desligan de la institución? Si él estaba solamente haciendo su trabajo, ajustado a protocolo, además con una formación y la institución lo desliga, uno piensa que debieran protegerlo, ¿no? Yo pienso lo mismo, y lo he dicho en diferentes circunstancias. Esperamos, esperamos que se revierta esta resolución. En todo caso, la causal de baja provisoria de Sebastián, porque es provisoria, depende del resultado del procedimiento administrativo, no es el haber realizado de mala manera su trabajo, es el no haber dado cuenta del uso de su cámara particular durante su turno del día que se producen finalmente los sesos. Él solía preguntar, ¿por qué conocemos este video recién ahora? ¿Por qué, qué, perdón? ¿Por qué conocemos? ¿Por qué nos enteramos de la existencia de este video recién ahora? Este video ya estaba. Consultémoslo al Ministerio Público. Nosotros hicimos entrega, esta defensa, apenas tuvo conocimiento de la existencia de este video, puso a disposición del Ministerio Público y del séptimo juzgado garantía de inmediato, de inmediato, la evidencia y el material de evidencia, solicitó su cadena de custodia para su posterior análisis. Y desde el 14 de octubre, que esta parte, esta defensa, está solicitando acceso a estas imágenes que por lo demás pertenecen a la Cámara Personal, son de propiedad de mi representado. Recién ahora, el lunes pasado, y después de una fuerte presión mediática, no puedo obviar ese tema, agradezco profundamente a algunos más, de mejor manera, a unos medios de comunicación, en este sentido, porque era tremendamente importante, era tremendamente importante contar con estos videos por un tema de contexto. A lo que yo quiero apuntar, es que al momento de la audiencia de formalización, a esta altura nos queda la absoluta convicción de que el Ministerio Público tenía conocimiento de la existencia y del manejo en una Cámara Particular de Sebastián. Y eso nos parece tremendamente complejo en lo que nosotros podemos apreciar una investigación con visión de túnel. La verdad es que aparece como que si lo que busca en particular el procedimiento penal del sistema persecutor penal no es establecer la responsabilidad de Sebastián, sino que básicamente plantear que Carabineros de Chile ejerce su función de orden y seguridad pública vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las personas y que esto además lo hace porque tendría extrema suerte de encubrimiento sistemático de este accionar vulneratorio. Ahora, llama la atención, abogada, convengamos que llama mucho la atención en que esté usando su Cámara Personal. Se lo voy a preguntar al diputado Díaz también para que conversemos entre todos. Aquí, si estamos hablando de la situación perdón, si estamos hablando de la situación país, el tipo de efervescencia social que estamos viviendo, el tipo de protocolos que se están realizando, el tipo de manifestaciones que estamos viendo en las calles, uno espera que Carabineros en este asunto no deje que un efectivo de Carabineros use su propia Cámara Personal, sino que hayan cámaras institucionales para poder registrar todo lo que está ocurriendo y así tener información mucho más transparente y poder llegar a una resolución de manera mucho más rápida. Hay un tema de recursos, hay un tema de recursos y efectivamente las secciones de control de orden público están compuestas por 20 funcionarios, 20 más uno, 20 funcionarios y un jefe de sección. Se entregan tres cámaras fiscales por cada sección, tres, y las ocupa una el jefe de sección y la otra dos. Si funcionan, las ocupan los funcionarios más antiguos. Déjeme preguntarle al diputado para que podamos conversar entre todos. Diputado Marcelo Díaz, respecto a este tema, resulta extraño, ¿no?, que esté usando su Cámara Personal. Uno, que se acepte usar la Cámara Personal y dos, que no haya más cámaras. Pero quiero también que haga una revisión, un balance de todo lo que nos ha dicho el abogado esta tarde. Sí, ahora no se acepta el uso de cámaras personales, pero aquí llama mucho la atención el hecho de que haya sido dado de baja por esa causal, porque en otros hechos similares no hubo baja, hubo sanciones administrativas. ¿Qué leo yo de esto? El carabinero, una de dos, o ante la gravedad de los hechos, dijo vamos a aplicar una sanción más drástica, o dos, asume, porque tenía la información, de que iban a empezar a conocerse hechos como estos, es decir, un intento de encubrimiento, porque no hay otra explicación para el relato que hace. Si otro funcionario policial que le dice lo que pasó fue A, B y C, es decir, lo que intenta decirle, lo que él debe a su vez transmitir como la verdad oficial, y en eso se iban a cuadrar todos los que habían sido parte. Eso no tiene otro, es encubrimiento. Segundo, a propósito de lo que decía la abogada, responsabilidad, en fin, respecto a los derechos humanos, que es una asignatura no pendiente, fallida de carabineros, carabineros, ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Eso no lo decimos solo nosotros, lo han dicho organismos internacionales, lo dice el propio Instituto Nacional de Derecho Humano, y es grave, y hay miles de causas abiertas por este hecho. Pero ella hace referencia a un asunto que me parece muy importante, habla sobre el dominio propio, y eso es lo que uno desespera, uno ve las imágenes y lo que está claro es que hay una relación de causa-afecto entre la actuación del ex cabo Zamora y la caída de este joven al lecho del río Mapocho. Por cierto, tiene razón la abogada, y uno como abogado tiene que consentirlo, será la justicia, el tribunal de justicia el que determine si la responsabilidad es culposa o dolosa, pero hay una causa y efecto, es decir, sin la actuación policial ese chico no cae al lecho del río Mapocho, y efectivamente, aunque el joven se está haciendo desorden en la vía pública, golpeando como se ve con una varilla un vehículo policial, eso no habilita a ejercer en contra de él para detenerlo por desorden de la vía pública una fuerza tal o una medida tal que le provoque una caída al lecho del río Mapocho con las consecuencias que tuvo. Y yo creo que ese es el punto medular. Si la actuación, sin dominio propio, para usar las palabras de la abogada, probablemente la detención se hubiese producido en otras condiciones no se hubiese producido, pero es la intervención policial la que determina fácticamente la caída de este joven al lecho del río Mapocho y la responsabilidad penal la tendrá que establecer el tribunal. Pero tan grave como eso, me parece a mí, toda la operación de encubrimiento que además, Humberto, no solamente en este caso, ha ocurrido en otros casos, lo vimos en el caso Catrillanca, y eso es parte de la crisis de Carabineros, no tener la certeza de que cuando dicen que van a hacer una investigación interna, uno tenga la confianza de que ese investigador son bases transparentes, tenuinas y veras. Lo voy a interrumpir porque sé que la abogada tiene que dejarnos, así que lo voy a dar por la palabra por últimamente de despedirla. ¿Quiere responderle al diputado? Sí, claramente. Básicamente, se ha hablado también organismos internacionales de derechos humanos emitieron un informe en el mes de noviembre, estimado diputado, del año pasado, respecto de la salud mental y las condiciones laborales de Carabineros después del estallido social a partir del 18 de octubre. Y no he visto al señor Sergio Mico presentar ninguna querella por, por ejemplo, el homicidio y las condiciones en las que estaba haciendo su trabajo el cabo Nahín Mapuche recientemente. No he visto cuestionar a ese Instituto de Derechos Humanos la vulneración a los, precisamente, la vulneración que se ha hecho sistemáticamente también a los funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, al punto de ni siquiera permitirles usar ningún tema, ningún tipo de armamento de defensa. Al cabo Nahín lo enviaron con un revólver con seis balas en un vehículo sin blindaje a un lugar en donde es sabido que se recibe a Carabineros con un ataque de armamento pesado de guerra. Al Carabinero Zamora, como a muchos otros, lo envían a control de orden público con la prohibición de usar cualquier elemento que no sea su cuerpo para obtener las detenciones en los ilícitos y tienen que bancarse el lanzamiento de objetos contundentes durante jornadas de 12 y 14 horas, diputado, con trajes antiflam, con trajes antitraumas que son de plástico y que se rompen con cascos que son de plástico y que están rellenos con plumavit. Diputado, si usted me dice en estos minutos de que la fuerza fue desmedida porque lo único que hizo Sebastián en ese minuto fue ocupar su propio cuerpo y si usted me cuestiona el momento de la decisión de usar una cámara personal, yo le digo que la única forma para un funcionario policial para asegurarse de que no va a terminar el día o su turno dado de baja o imputado falsamente de un delito es a lo menos proveerse de un registro biográfico personal y eso si en este minuto ha sido considerado y fundamentado como la razón de la baja de Sebastián eso debo aclararlo que es provisorio hay un procedimiento ministro y espero que sea revertido si tenemos que irnos a una pausa comercial sabemos que usted tiene que dejarnos así que le queremos agradecer su presencia en el programa gracias por estar acá con nosotros los vas a poder ver en CDF ¿qué estás esperando para abonarte a CDF HD? CDF vivimos suelo nos acompañan los diputados Marcelo Díaz y Jorge Durán respecto a lo que estábamos conversando en el bloque anterior ideas finales porque justo nos fuimos a comerciales diputado Durán bueno mira yo creo que acá lo importante es que este hecho se investigue con la máxima claridad pero que dejemos de lado los tintes políticos acá hay que también ser sumamente claro así como se han cometido actos que van contra los derechos humanos también hay que desconocer que hay una campaña sistemática que busca delegitimar las fuerzas de orden y seguridad que está impulsada por un sector más extremo de la izquierda chilena que busca que aquellas personas que provocan delitos actos criminales que buscan desestabilizar un gobierno desestabilizar un país queden impunes logrando que las fuerzas se inhiban de actuar que se inhiban de repeler que se inhiban de detener aquellas personas que están delinquiendo si hay hechos puntuales de carabineros que hayan atentado contra las personas se tendrán que investigar pero por favor no busquemos echar abajo una institución y tampoco legitimar las fuerzas de orden y seguridad porque eso le hace daño al país no le hace daño a un gobierno puntual no le hace daño a la derecha le hace daño al país si es que tratemos de cuidar nuestra democracia tratemos de buscar la verdad pero dejemos de lado los tintes políticos diputado Díaz yo la verdad es que cuando se plantean una teoría un poco conspirativa creo que uno tiene que validarla y probarla yo creo que Arabineros vive una crisis muy profunda con anterioridad incluso a la revuelta y al estallido social con el Paco Gay con el caso Huracán con el caso Catrillanca y esto es lo que ha hecho si no es más que agudizarlo incluso las cosas que decía la abogada últimamente porque la responsabilidad de la identidad de los derechos humanos son los derechos humanos los derechos humanos se violan por el Estado eso es lo que dicen todos los tratados de derechos humanos a nivel nacional e internacional lo que ella planteaba son problemas de servicio problemas de gestión problemas de falta de capacidad del mando vimos un video también que daba cuenta de cómo los propios efectivos policiales sentían que las órdenes que les daban no eran las correctas es decir hay una crisis muy profunda Carabineros Chile necesita una policía sí necesita esta policía como está claramente no porque vio los derechos humanos porque no cumple con su función de restablecer orden público y brindar seguridad y prevenir delitos pero en el marco de la ley sin operaciones de encubrimiento sin robarse la plata la abogada decía falta en cámara bueno pongamos al lado las cámaras que se necesitarían para que todos tuvieran su propia GoPro su cámara personal y lo que se desfalcó en el caso Huracán perdón en el Paco Gay y sobraría plata entonces hay que acometer una reforma muy profunda Carabineros para tener una policía como se merece y necesita cualquier sistema democrático ahora respecto a lo que va a ocurrir ahora hay que ver varias cosas si es que se va a restituir o no en la institución Sebastián Zamora si es que estas cámaras van a servir de algo esta imagen es extraño además diputado Díaz que estas imágenes hayan existido desde el comienzo que no las hayamos conocido y que además provengan o emanen de la propia cámara personal de un efectivo de carabinero así es de hecho insisto la razón por la que se da o se comunica la baja es por usar una cámara personal lo que estaría prohibido pero antes no había sanciones tan drásticas por ese hecho por eso es que yo creo que hubo otra reflexión que hizo el mando de carabineros cuando decidió darlo de baja es decir debe haber analizado otros antecedentes que estaban en poder de ellos luego llama efectivamente la atención que vayamos conociendo esta historia por parte e imágenes por parte las que conocimos ese mismo día las que aparecieron en otro medio de comunicación esta misma cámara y que no se hayan dado a conocer en su momento lo que genera más dudas respecto de la forma en que carabineros actuó y se comportó durante ese día y los días posteriores frente a un hecho de tanta gravedad por eso va a ser fundamental el proceso judicial porque va a haber que establecer responsabilidades que insisto sin duda son personales del ex cabo Zamora que es el que está sometido al proceso pero evidentemente también pueden haber responsabilidades del mando del mando que estuvo a cargo del operativo ese día y de otros efectivos policiales que estuvieron con él y que intentaron construir una verdad oficial que encubría los hechos tal y como lo hemos ido conociendo a través de imágenes que son irreputables ¿Usted cree diputado Durán que hay responsabilidades compartidas tanto del mando como del ex carabinero Zamora? Pues indudablemente hay responsabilidades compartidas de todo de la política chilena de cómo nos preocupamos de ingestarle más recursos de que los carabineros puedan tener los elementos básicos para poder realizar su trabajo es lamentable que el carabinero tenga que estar incurriendo personalmente en tener su cámara para poder resguardar su vulnerabilidad para poder resguardar su integridad y para que finalmente no le echen la culpa de algo que él no puede haber cometido acá se debe investigar con la máxima claridad yo creo que acá la fiscalía es clave de que deje aislados los clientes políticos y se concentre en buscar la verdad la verdad es sumamente clave para Chile y acá también tenemos que ver ahora viene la closa presupuestaria que vamos a discutir estos días y hay que ver de qué manera se le inyectan más recursos pero sobre todo como decía el vinculado Díaz cuidando que esos recursos realmente vayan donde deben ir y no se pierdan en el camino es algo que tenemos que también mejorar cómo se gastan los recursos en Chile este tema por supuesto no ha sido cerrado vamos a seguir por supuesto monitoreando y cubriendo todo lo relativo a este momento que fue bastante trágico que lo hemos visto una y otra vez vamos a cerrar esto porque no nos queda tanto programa entonces quiero hablar con ustedes también de otros temas al regreso de la pausa vamos a hablar de lo que va a ocurrir a partir de mañana la Comisión de Constitución del Senado y su siguiente votación ¿qué creen que va a pasar? ¿cuáles son sus percepciones respecto a lo que va a ocurrir la próxima semana con este voto?